¿Cuál fue el año que arrancó movidito con la colonia? También, ¿no? Así que muy bueno, muy contentos. Es una actividad que mantiene vivo sobre todo la primera quincena de enero, que muy poca gente por el clima y demás se acerca a jugar al tenis, pero los socios igualmente esta quincena han venido mucho a jugar y a partir de ahora programaremos toda la actividad de encuentros y torneos. La pretemporada de los menores arrancó ayer lunes 18 con vistas inmediatas al regional de Neuquén, que eso da el puntapié inicial nuevamente a la competencia de menores de la AAT, lo que nos pone muy contentos porque estábamos con muchas dudas. Los profes que están a cargo de la academia, que son Richard Pelegata, Aldo Bovino y Bruno Estretti, hasta último momento, hasta que no apareció el calendario, no sabían cómo planificar. Así que estamos contentos y esperemos que vayan muchos chicos a competir a Neuquén. Claro, totalmente, a los chicos que están sin competencia oficial desde febrero del 2020, es un empuje anímico espectacular. A nosotros también, si bien la meta del club no es sacar el número uno del mundo, pero sí queremos que haya una muy buena cantidad de chicos compitiendo, que eso es lo que motiva a los más chiquitos a dedicarse al tenis.